Para la casa, pero me ha tocado una cena en tono alto, la cena de los nominados de los 40, el que entraba allí... Él sufririente, él va a las fiestas a sufrir, ¿eh? Sí, porque había barra libre y comida, comida libre, o sea, tú que eres como... ¡Qué bien, pues, ¿cómo te ves el disfrutado? ¿Eh? Pero, ¿qué va a lo que se le da la boca? Ese cariño, ¿te pusieron que comer? Sí, es que yo grabo y... Ah, claro, no come. Me cuesta más cara la canguro que me ha llevado a comer allí, o sea, que yo me voy rápido, ¿eh? Y por la hora de reinar. La próxima bioma, que le gastes a Pilar, te gasto yo un mes. ¡Estoy deseando que me la eche! Ya le paso. Bueno, todos los que salen en el reportaje están nominados, bueno, yo salgo y no estoy nominado, pero bueno, un reportaje que diría la Pantoja... ¡Maravilloso! No lo digo como ella, pero no. ¡Eso hace maravilloso! ¡Echalo! Hoy en Viva la Liga asistimos a la cena de los nominados de los Premios Cuarenta. ¡Empieza la fiesta! ¡Música! ¡Espieza la fiesta! ¡Ay, vaya, porito! ¡Ay, porito, guapo! ¡Ah, porito, no! Me ha tocado el grúteo. ¿Vienes a pensar que solo te lo ha tocado a Rosal? ¡Ah, hombre, es verdad! ¿Viste a ver cómo ha sido este macho? ¡Eso es mi macho! ¡Por favor! ¿Estás enrollado para un gay? Ya me acabo de Church, ¿no? No tienes ni que ser fértil. Pues está. Como chiquero, pero por Helio. Si te espero de tu actuar, se alejo dejándome los labios, te vienes a por un mar. ¿Qué se me ha ido ya? No te ha faltado. ¿Eh? Pero a ver. No, no, ya está. Saturno, Urano, Neptuno, bajo. No, 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 no. Quiero tocar el cielo azul. Aquí tú y yo estamos como mozitos felices aquí al lado. Si llevas el botón roto. Déjame pasar. Tengo todo. En este momento, Tromsen. Let it go. Ya sabes, esto de quién lo he heredado. De mi abuela. Tienes la oquita, baby. ¿Estás constipado? A mí no me importa nada. ¿Has dormido con cepeda? ¿Dónde? Porque viene constipado. Pero muy constipado. Se nota que está el soltero. ¿Ok? No, no, no. ¿Basarías antes con cepeda o con naraguerra? Con cepeda. Para no llamar. Sí, una barbaridad. No, no, no. Ya cago parado. Pero por favor. Tengo la barra. Esto también está. Vete con el tebacuera. ¿Eh? ¿Eh? Ya, vete. Lleva. ¿No? Cha-cha-cha-cha. ¿Pero no llanto. ¿Sabes? ¿Sabes? Que no llamo mi época. La canción está de la cámara. ¡Poder, mierda! No. como un anillo de bola un regalo te voy a decir una cosa esa liga la tuve que quitar yo ya se la puso pero yo la quito niña eres como papuchi voy a decirme un ponte de soldadura enferma que suelta si me empadrono en tu casa soy hipotecita también cuando vas a dejar un mes de clínica para tener pareja si tu que sabes si tengo pareja ¿qué ha pasado solo bien? teléfono de ruidos ¿qué es lo más raro de tirar un concierto? también cigarro cartas, juegos, besos besos con lengua suave y sutil chicos con este vale suave y sutil pues Paulina se ve que es así ella habla un poco el mexicano ahora lo que ya y ya es hora que negociamos con la mi vida tanta enamorada que no soy tu malo no, no, no yo no quiero nada malo no, no, no deja la que bailes te quiero mucho la primera vez que la escuché pensaba que los derechos eran de alejantes porque estaba muy bien me voy a ver ¿cuándo quieres que te haga en el trato? voy a acercar la burbuja y ya verás todo ¿te gusta el reportaje? tú siempre me encantas cuando quieras a Rosana y a mí me encantas pero yo no me voy a contar con ella, soy gay pero yo sí que voy a hacer cariño ¿por qué podemos terminar con tu voz? ¿eh? ¿qué tal? estas cosas prometo que no pasarán los años arrancaré del calendario las despedidas grises ¿a quién hay despedidas grises? y ahora adiós, viva la vida ay, cómo grita ay, 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 guanta de camión ahí va, ahí va atención España lo hemos dicho en el vídeo pero el sábado que viene en el programa de la to...